¿Qué tal chicos de Soluciones Android? En este caso tengo el Samsung Galaxy Acer4 normal y te voy a enseñar a cómo poder iniciarlo. En este caso lo tenemos así, lo acabamos de prender, es nuevo el teléfono. Te voy a enseñar a cómo poder activarlo de la forma correcta y sin ningún problema. Comenzamos. Le vamos a dar clic en iniciar y nos pide que ingresemos una SIM. Yo lo voy a hacer mucho después, no me urge ahorita hacerlo. Por ejemplo, aquí tenemos que darle aquí en aceptar todo, de preferencia. Le vamos a dar en aceptar y nos tenemos que conectar a una red Wi-Fi. Ojo, puedes tú brincarte esto, pero yo te lo recomiendo hacer porque, por ejemplo, este teléfono salió a finales del 2022. Si tú lo compras a principios, mediados o finales del 2023 o mucho después, pues el teléfono ya no va a estar al 100% actualizado. Entonces, para que esté actualizado y súper optimizado tu teléfono, conéctate a una red Wi-Fi para que se actualice. Entonces, me voy a conectar a mi red Wi-Fi. Creo que la puse mal. No, ahí está bien. Y nos conectamos. Vamos a esperar unos cuantos segundos a que se conecte a la red Wi-Fi y, por lo regular, te va a aparecer un mensaje que, espero que no me pase, este mensaje. Tú no te preocupes, dale conectar siempre. Por lo regular, o es problema de tu Wi-Fi o compatibilidad de tu teléfono, pero de que el teléfono ya está conectado a la red, ya está conectado. De hecho, un automático carga y ya empieza a continuar con el proceso. Ahorita, ¿qué es lo que pasa? El teléfono está buscando si no hay alguna actualización disponible y preparando el teléfono para poder utilizarlo. Tú tranquilo, no tarda más de 5 minutos. Espérate sentado. Y, una vez que nos haya cambiado el menú, tenemos dos opciones. Copiar datos y apps. En este caso, se refiere a que si tú tenías en tu teléfono anterior, ya sea un Android o un iPhone, aplicaciones y datos. Si tú le quieres pasar todo en este momento, le vas a dar en la opción de siguiente. Tienes que descargar la aplicación de Smart Switch o, depende a cómo te lo diga, tu teléfono. Vamos a darle aquí en siguiente y se va a descargar la aplicación que te había dicho, Smart Switch. Esta aplicación nos ayuda para pasar los datos del teléfono anterior a este. Vamos a darle en Permitir y ahora sí nos dice, ¿tenemos un Galaxy o tenemos un iPhone? Si le damos en iPhone, lo vamos a conectar mediante un cable USB. Y, si le damos en Galaxy, podemos hacerlo mediante cable o mediante inalámbrico. Digamos que yo le quiera hacer mediante un cable, simplemente lo mismo. Lo conecta de un teléfono anterior al mío. Pero, en este caso, no lo voy a hacer yo. Simplemente te lo digo para que, si tú lo quieres hacer, pues, lo hagas. En mi caso, yo le voy a dar en No copiar. Yo no te quiero tener el teléfono nuevo al 100%. Entonces, le voy a dar en No copiar. Y ahora, ¿qué prosigue? La cuenta Google. Yo no voy a crear la cuenta Google porque me va a dar mucho problema. Voy a tener que crear una cuenta y, si no la tengo, voy a tener que poner un nombre, un nuevo usuario, una nueva contraseña. Y, si no sabes nada de esto, te recomiendo que veas este video en el que te enseño a crear la cuenta y guardes la información. Porque, si no la guardas, puedes tener problemas después. Es mucho rollo. Mejor le damos en Admitir y lo hacemos después. Vamos a darle en Admitir. Vamos a darle aquí, simplemente, en Aceptar. Y aquí nos da la opción si queremos agregar ya sea una de las huellas, un patrón, un pin o un método de bloqueo. En mi caso, también lo voy a admitir. Después, te enseño a cómo poder hacerlo. Ahora, nos dice que es si queremos descargar aplicaciones. Yo no. Lo voy a darle aquí. Y las únicas que para mí son fundamentales al prender el teléfono a lo mejor sea Samsung, a lo mejor sea Spotify y a lo mejor sea calculadora. De ahí en fuera, las demás no se me hacen fundamentales. Vamos a darle en Aceptar. Y eso, en mi caso, puede que si tú alguna de esas aplicaciones ya las conoces, pues, las puedes descargar o las puedes seleccionar. En mi caso, las principales y fundamentales son esas que te dije. Aquí no podemos brincarnos. Desgraciadamente, no nos permite brincarnos. Entonces, le damos en Siguiente. Y le damos en Admitir. Si quieres tú crear una cuenta de Samsung, de la misma forma, te dejo aquí la pestañita. Le damos en Admitir. Le damos en Aceptar. Y listo. Vamos a darle en Finalizar. Ahora sí. Nos hace falta un último paso, que es esto, que es Obtenga sus aplicaciones favoritas. Simplemente agregar nuestra cuenta Samsung. Yo le voy a dar que ahora no. Voy a darle en Salir. Y listo. Ya tengo acceso al teléfono. Ya tengo acceso a mi galería, a mi Play Store, a todo lo de mi Samsung Galaxy A04. Espero que este video te haya funcionado. Si es así, sabes que puedes indicarlo. Y nos vemos la próxima en Soluciones Android. Chau, chau. ¡Suscríbete al canal!